Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya somos 8000, estoy super feliz, estoy muy agradecido con ustedes porque ya somos una comunidad, pues no somos la más grande del planeta pero si vamos creciendo, y vamos creciendo mucho y vamos creciendo a buen ritmo la idea de esto es que se vuelva masivo, que los videos que ustedes, por los cuales ustedes se han suscrito a este canal los videos que les han servido ya sea para el colegio, la universidad, inclusive para obtener trabajo o dinero en alguna implementación que hayan hecho, les haya servido muchísimo y eso es lo que más me alegra a mi quiero que sigamos pues adelante, quiero que hagamos crecer este canal quiero que se vuelva más masivo y eso no lo puedo lograr si no es con ayuda de ustedes ya saben, el curso de Linux sigue adelante el próximo sábado es el capítulo número 20 que es el de redes en Linux, la segunda parte, que cubrirá ya lo de TCP y IP y las configuraciones en por lo menos tres plataformas diferentes también seguirán los tutoriales acerca de cómo implementar cosas en estos momentos estoy muy enfocado en la parte de las herramientas que tiene Microsoft para Linux, porque me parece importante que una compañía que siempre estuvo luchando contra Linux ahorita esté liberando herramientas para él y pues no liberando desde el punto de vista libre pero si por lo menos colocando herramientas gratuitas para que el ecosistema de Linux pueda convivir con el de Windows ahí tenemos la parte de lo del SQL Server sobre Linux y tenemos la otra parte que es lo del Windows Bash que es el subsistema de Windows para Linux entonces me gustaría mucho que siguieramos adelante con esto más adelante van a ver tutoriales de otra cosa yo agarro unos temas, los desarrollo, luego los dejo entonces no se olviden que siempre va a haber información sobre Linux y sobre Open Source aquí por eso también de una u otra forma he hecho este EFOX 365 para poder contar mis cosas, para poder comunicarme con ustedes para poder vivir como el día a día con ustedes y que ustedes me puedan aportar también también he creado dos canales para pues no colocar aquí acerca de mis hobbies y mis preferencias y pues todo lo que hago en mi vida cotidiana aparte de lo que es mi trabajo lo he puesto en dos canales diferentes que es el EFOX el Gordo Freaky y Weekend Warrior aunque pues todavía no han despegado porque no he tenido tiempo para hacerles contenido pero allí están y los voy a comenzar a alimentar de contenido bueno, no me resta más ah bueno, también pues les debo recordar que en ese agradecimiento que yo tengo hacia ustedes por apoyar el canal me gustaría pues recompensarlos de alguna manera ya les había dicho que cuando lleguemos a los 9000 suscriptores que eso ya debe estar a la vuelta de la esquina ya somos 8000 vamos a entregar una mini-wire chip que tiene Linux embebido bueno, siempre me toma el pelo con el autofocus esa wire chip recuerden tiene 512 en RAM tiene 4 GB de almacenamiento en el cual tiene un Linux ya preinstalado y se puede conectar por video compuesto por la bananita video compuesto y tiene un USB pues además de dos filas de GPIO entonces esto es lo que les voy a estar obsequiando cuando lleguemos a los 9000 suscriptores y recuerden que cuando pueda arreglar el drone el Hubsan 502S lo voy a estar obsequiando también ese pues no tiene una fecha ni una meta específica porque es cuando lo arregle me tienen que llegar las partes pues de China para arreglarlo voy a hacer un video también mostrando como lo arreglo y ahí vamos a comenzar la promoción pues del obsequio de este de este RAM entonces vuelvo y les reitero muchísimas gracias por el apoyo espero que este esfuerzo que yo hago les sirva a ustedes les sirva de forma práctica y les ayude en lo que tengan que aplicarlo en su vida ya sea en el estudio en el trabajo lo que sea en su hobby bueno yo soy EFOC desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao la tecnología informática la tecnología informática la tecnología informática